Cuéntate un chiste, güey. No, no traigo. Ya se te olvidaron, güey. Ahorita que estoy fumando, a ver, me voy a contar. Ey, uno de estos que eran así. De los finitos. Sí. Así cantaba, así, maestro. Y decía él, me prostituyo. ¿Cómo dijo? Me prostituyo. A barato y vendo lo que no es tuyo. Se estaba prostituyendo. En eso llegó un güey de un carro convertible. Y yo no sé por qué todos los que manejamos un carro convertible somos guapos. Sí, sí, sí. Ah, me vale más. Llegó el güey en el carro convertible. Y de lo guapo que estaba, hasta el puto cigarro tiró. Y con un alacrán paró el culo. Y el guapo, el guapo del carro le dijo. ¿Cuánto cobras? Y el puto, hasta la voz se le fue, dijo. Esta. Esta. Oh. Querida. Oh, Dios. Ven a mi soledad. Estamos cobrando mil pesos y el cuarto. Dijo el del carro. ¿Qué? Mil pesos y el cuarto estás pendejo. Traigo cincuenta pesos. ¿Vas o no vas? Y el puto dijo. Ni modo que se me vaya vivo. Está muy guapo. Se fueron al hotel. Llegaron al hotel. Se encueraron. Y el sencillito a lo que iba. Se encueró y dijo, date. Y el pinche mami. Mira. Se quitó la playera. Se quitó el pantalón. Se los juro, chavos. ¿Qué? No me lo cojo porque es mi chiste. ¿De veras? Y empezó a chingar algo. Se lo llevó a un hotel donde había espejos así en todos los lados. No se hagan pendejos. Ustedes ya saben dónde es. Y chingándose al sencillito. El sencillito estaba emocionado así. Se veía en el espejo de allá. Y con el sencillito. Hacia bíceps. Y el sencillito contenta así. Ay, alala. Ay, alala. Ay, alala. Ay, alala. Se veía en el otro espejo y hacía tríceps. Dime cuándo tú. En una entrada y salida. Dijo el mamado. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Y el sencillito dijo. ¿Qué pasó? Porque ya ves que cuando te están cogiendo no puedes voltear. ¡Ok! ¡No, no, no! ¡No, no, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Yo lo vi en Discovery Channel, el hijo de su hijo. Dijo el... ¡¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Gordo! ¿Qué pasó, bebé de luz? ¡Me asustas! Si estuviera amamantando, se me corta la leche. ¿Qué pasó? Dijo, no mames, qué asco. ¡Un frijol! Y dijo el sencillito. ¡Ay, ya! ¿Y qué querías por 50 pesos? ¡Arrachera! Ahorita que dijiste del convertible. Chiste mamón del convertible también. Y un pelado. En esta ocasión era muy feo el pelado, pero un pinche carrazo, güey, de poca madre. Estaba una muchacha así en una esquina. Dijo el pelado, ¡te llevo a donde quieras, amor! Se subió, güey, el pinche carro humano, pero convertible, cabrón. Agarra monte, güey, se estaciona. Empezaron a besarse bien, cabrón, entre el monte y la oscuridad. Y encachando todo el pelo. Le dijo, ¿sabes qué? Le dijo el del carro. Te tengo una noticia que no fui sincero contigo. ¿Qué pasó? Está más puto eso de las mujeres. Es que hay algo, te hace, bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te pegó el oculto. El viejo es así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, esa es mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que te tengo que decir algo. Soy casado. Ay, pensé que el carro no era tuyo. No, no hay pedo. Así es, así es, güey. El güey bailando con la puta y bailaba cumbia. Y le dijo el güey a la vieja. ¿Estudias o trabajas? Dijo la vieja. Chica tu madre, me debes dos pies, al culero. Ha, 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 ha